Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestras ediciones especiales sobre la comunidad latinoamericana en Israel. Hoy conoceremos la visión de algunos países suramericanos hacia Israel y que mejor forma de hacerlo si no es a través de la opinión de bajadores. Hoy tenemos el agrado de presentarles un evento organizado por los amigos de la Universidad de Tel Aviv quienes son una organización sin fines de lucro cuyo objetivo fundamental es recolectar fondos para volcar los mismos a sufragar las becas para alumnos de esta universidad. El panel organizado fue nombrado como Nuestra Visión de Israel y contó con la participación de los embajadores de Argentina, Colombia y Uruguay y a quienes no dudamos en acercarnos para hacerles algunas preguntas pero antes conoceremos el resumen de lo que fue el panel. El embajador de Argentina, Carlos Faustino García quien representa a la comunidad latinoamericana más grande en Israel habló de numerosos temas relacionados con la cooperación entre ambos países. Y Nuestra Visión de Israel también la tiene estos 30.000 argentinos que vienen al año a Israel para vincularse con ustedes a nivel familiar o las universidades a nivel académico o en actividad de negocios o otro tipo de tareas como puede ser el turismo también. El embajador de Colombia, Isaac Ilinsky, cautivó la atención del público a través de sus emotivas palabras quien enalteció todo el tiempo las virtudes de Israel y concluyó su exposición literalmente con estas palabras Colombia es amigo de Israel 100%. Lo que más sorprende y impresiona es el alto grado de desarrollo en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, software entre otros asuntos que han permitido que en Israel tengan sede las más importantes empresas del mundo. El embajador de Uruguay, Bernardo Greiber, nos dio a conocer la innumerable lista de relaciones bilaterales existentes resaltando que esta cooperación mutua es posible gracias a que los dos países no son países competitivos sino complementarios. La integración es sin duda que cuando hablamos de Israel hablamos de una relación plenitaria e importante desde el primer día. Y ahora escuchemos algunas de sus palabras. Aquí nos encontramos en el edificio web de la Universidad de Tel Aviv en el panel organizado por los amigos de la Universidad de Tel Aviv En breves momentos escucharemos unas breves entrevistas a los expositores que son los embajadores de Argentina, Uruguay y Colombia en Israel. Las relaciones entre ambos países son históricas, muy profundas, muy amplias, muy diversificadas. La tarea nuestra básicamente es continuar con los lineamientos básicos que nuestro gobierno nos impone. Pero esto está relacionado a una tarea que la embajada viene realizando desde hace años y además a un contacto muy profundo con la comunidad de origen argentino que vive en Israel que es muy importante, se desarrolla en distintos niveles de actividad a nivel cultural, a nivel económico, comercial, artístico, inclusive de contribuciones hasta a nivel político. Entonces nuestra tarea es apoyar a esta comunidad a que se siga vinculando con Israel profundamente, a tomar contacto con Israel en su distinta dimensión, a nivel nuevamente económico, cultural, de lo más amplio, para relacionarla con nuestra Argentina en todos los aspectos. Y eso es lo que estamos haciendo, profundizar lo que ya se viene haciendo, que es mucho, y trabajar muy, muy en contacto con las organizaciones israelíes, tanto en Argentina como en Israel que están vinculando a ambas sociedades. Nuestra tarea es apoyar estas iniciativas. Argentina tiene una excelente relación a nivel político, ambos gobiernos tienen una excelente relación y eso ayuda muchísimo a que las comunidades y la sociedad civil en ambos países también desarrollen su actividad. Por lo tanto, lo nuestro es ampliar lo que se viene haciendo y diversificarlo. ¿Y cuál crees que es la motivación para que los israelíes quieran viajar a Argentina? Ah, me han contado muchas cosas respecto de eso. Realmente uno se encuentra con gente muy joven que me dice el año pasado, como backpacker, como mochilero, visité Argentina, visité otros países de América Latina y la disfruté. Y me encuentro con personas de mi edad también, israelíes, que conversando dicen, uy, hace 30 años visité Argentina y visité otros países latinoamericanos. Yo creo que el atractivo tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver con un atractivo vinculado al atractivo geográfico, pero también a lo cultural, a lo diversificado de nuestras sociedades y a cómo nosotros recibimos a los extranjeros. Argentina tiene una historia de recibir a los extranjeros con los brazos abiertos y a ofrecerles nuestra patria para que puedan disfrutar, trabajar y realmente relacionarse con nuestras comunidades. Creo que el interés de la sociedad israelí en descubrir si una sociedad que le gusta profundizar, que le gusta conocer y que le gusta de alguna manera también viajar para a través de ese medio conocer, es uno de los factores para que visiten Argentina. Pero hay otro tema. En Argentina reside la población más importante de América Latina que tiene vínculo religioso, si uno quiere, afectivo y cultural con Israel. Hay entre 250.000 y 300.000 argentinos que podríamos llamarse, son judíos o practican y tienen un afecto con esta tierra y también hay un afecto en lo que hace a vínculos familiares. Entonces toda esta combinación de elementos y factores, más otros que por el tiempo limitado que tiene esta edición no podemos mencionar, hace que los israelíes visiten nuestro país y que de nuestro país vengan a Israel 30.000 argentinos por año. Por lo tanto, realmente hay mucho vínculo y relación humana entre ambos países. Bueno, y por último, ¿qué opinás de la primavera árabe, del despertar árabe? ¿Cómo puede influir en las relaciones entre ambos países? Entre Argentina e Israel. Sí. Argentina es un país democrático, es un país que ama la paz, es un país que lucha por los derechos humanos en Argentina, en América Latina y en el mundo. Por lo tanto, todos aquellos valores que tiendan al vínculo en paz, a la negociación y a las salidas democráticas en cualquier parte del planeta que se encuentre son para nosotros valores importantes. Los pueblos tienen derecho a expresarse y a vivir en paz y en democracia. Y si ese es el camino que se sigue con la primavera árabe, más allá del corto plazo y a veces de las indefiniciones y ese es un camino que va, desde nuestro punto de vista, a profundizar las relaciones de amistad, cooperación y de vida democrática y pacífica, como decimos, entre los distintos pueblos. Por lo tanto, uno podría tener una esperanza de que contribuya a la paz en la región y, por supuesto, a vincularnos con territorios un poco más lejanos como el nuestro, en un mundo, en un planeta que viva para cooperar en paz y por el desarrollo económico, social y sociedades mucho más equilibradas y equitativas. Ese es un objetivo nuestro permanente. La situación actual entre Uruguay y Israel es una relación muy profunda, muy sólida, con raíces, con historia, con presente y con futuro. En este momento Uruguay y Israel tenemos un tratado de libre comercio que no solamente entró en vigor, sino que a nivel de Mercosur, que fue el marco, pero para Uruguay y Israel fueron los dos primeros países que lo echamos a andar. El Parlamento Uruguayo fue el primero que lo ratificó. Antes Uruguay fue sede donde empezó la negociación, cuando Uruguay fue presidente de Mercosur. En el 2007 Uruguay fue sede del país donde firmamos este tratado de libre comercio. Después de sacar adelante un tratado de libre comercio, sacamos adelante un acuerdo de cooperación bilateral a nivel industrial en ciencia y tecnología sobre innovación. Ya hicimos el llamado, hay empresas que se han presentado. El comercio en este momento bilateral está en unos niveles históricos récord. El año pasado Uruguay exportó a Israel 128 millones de dólares. Comparado, por ejemplo, con 2005 que fueron 27, año tras año no deja de crecer. En todas las áreas tenemos unas relaciones muy profundas. El año pasado visitó Uruguay el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Antes lo había hecho el Ministro de Industria, también estuvo aquí el Ministro del Interior de Uruguay. Recibimos a un viceprimer ministro de Israel en Montevideo. Y en todas las áreas, especialmente en ciencia, tecnología y cooperación, las oportunidades y las cosas que estamos haciendo no tienen techo. ¿Y cómo crees que puede influir la primavera árabe, el despertar árabe, en las relaciones bilaterales entre ambos países? Gracias. Ojalá que la primavera traiga un espíritu de florecimiento, de renacimiento, y que el jardín transforme las espadas en arados, y ojalá que los campos de batalla lleguen a ser campos de olivos. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Continúen disfrutando de nuestra programación informativa a través de InfoLight TV. InfoLight TV.